y se enoja rotundamente con vejía dando un instrucción, levanta el cinto bien arriba como es mi papá, es mi mamá toda huya rumba esto me toca todavía en empate yo nunca se pará el partido y lo mejor de todo, que ni siquiera hemos utilizado es tú que nos dio el precio mi hermano, mi hijo ¡Presion! ¡Presion! ¡No, no, 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 no. ¡Gol! ¡No, sin ti os voy a retirar! Usted me interesa. Al � letztere el callo. ¡Cleby me Bogot, no te Gmail! ¡Protecto! Alme y Dal, no, don technologysea que tengo que esperar un rato más. Nevanta bien, en Barcelona quien es la del empate. Ten ». ¡No te sobre la marca Ante Pedro! ¡No te io mimo por el cheonき ando! Al so, yo le decía que tengo que esperar un rato más. Nevanta bien, en Barcelona quien es la del empate. ¡Tiene tiempo B,ενos, levanto. ¡Víctor Ayala lo paró! ¡Para uno adentro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Agarita! ¡Víctor Ayala lo paró! ¡Gol! ¡Agarita!